Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Voy a compartir el libro, nuestro libro de proyectos, Colección CIMAE, tomo 1, primer grado para telesecundaria. Vamos a revisar cómo está estructurado y además de eso te voy a dejar un enlace para que puedas descargarlo de una plataforma en la cual vas a encontrar no solamente este libro, sino muchos otros libros de educación telesecundaria. Viene la presentación, la introducción y viene el índice. Es semana de inicio, nuestra telesecundaria, aportación a la comunidad, propuestas para el bien común, reflexión personal y colectiva. Día 5, nuestros grandes aliados, reglas del juego, nuestra ruta al estudio y aparece el campo formativo lenguajes y los proyectos. Recordándoles que para trabajar el campo formativo lenguajes están estructurados los proyectos con el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Además de eso, aparte de nuestro libro de saberes y pensamiento científico, que viene separado a diferencia de lo de primaria, aquí también vienen por proyectos y los proyectos están estructurados con base al enfoque STEAM. Luego viene ética, naturaleza y sociedades, donde aquí los proyectos están estructurados con la metodología activa sociocrítica, aprendizaje basado en problemas. Y finalmente, cerramos con el campo formativo de lo humano y lo comunitario, donde estos proyectos están estructurados con aprendizaje servicio. Además de eso, habla sobre los proyectos integradores comunitarios, a cada uno lo que le toca y los créditos bibliográficos. Esto corresponde al primer trimestre. Este libro de proyectos, tomo 1, corresponde al primer trimestre. En otro video les mostraré cómo está estructurado el segundo tomo que corresponde al segundo trimestre. Vamos a revisar por lo menos uno de lenguajes. Y vamos a revisar el proyecto académico 2, que está en la página 38. Proyecto académico 2, cada uno con sus propias palabras. Viene la etapa número 1, ¿qué haremos? La etapa número 2, ese es el problema. Etapa número 3, una propuesta de solución. Etapa 4, paso a paso. Etapa 5, distintas fuentes de información. Y además de eso, ustedes podrán darle clic a este código QR, el cual los va a redireccionar a un material con el cual ustedes van a poder interactuar. Recuerden que pertenece al campo formativo lenguajes. Etapa 6, unimos las piezas. Etapa 7, ya lo tenemos. Y entra el proyecto académico número 3. Vamos a revisar uno de saberes y pensamiento científico. Y ese lo vamos a encontrar en la página 98. Aquí está el proyecto académico número 2, mensajeros químicos que apoyan en el control. Están las etapas. Recuerden que aquí está el código QR y ya entra el proyecto académico número 3. Así están estructurados los proyectos para telesecundaria. En la descripción del video les dejaré el enlace para que descarguen este cuaderno, este libro, pero que además de eso pueden encontrar los demás libros, tanto de segundo y de tercero de telesecundaria. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.